Tema Suavecito para imitar a la Cesarito ¡Un aplauso! Suavecito quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito para llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito para tener por siempre tu amor Suavecito quiero llegar a tu corazón Suavecito para tener por siempre tu amor